Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les voy a mostrar imágenes de Transformers, World for Cybertron Kingdom, Megatron en su versión de Beats Wars y a Cyclonus y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver a Megatron de World for Cybertron Kingdom en su versión de Beats Wars en su modo robot y bueno, y acá podemos verlo en su modo de Tiranosaurio Rex acá podemos ver que se puede ver la cabeza de su modo animal y bueno, y acá podemos ver el modo alterno de Cyclonus también de esta misma gama de World for Cybertron Kingdom el cual como podemos ver está transformado en una nave Cybertroniana similar a la que se transformaba en Generación 1 bueno, y acá podemos verlo en su modo robot bueno, y acá podemos ver nuevamente en modo animal a Megatron de Beats Wars en su versión de... en su versión para la gama World for Cybertron Kingdom acá podemos ver a Rattrap acá podemos ver a Rattrap también de Beats Wars en su modo animal el cual es una rata, como indica su nombre bueno, y acá podemos ver nuevamente a esta figura de Rattrap en su modo robot acá podemos ver a Cheetor en su modo robot y acá en su modo animal el cual es una... es una Cheetah, tal como indica su nombre y acá nuevamente a Cheetor en su modo... en su modo... animal y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido adiós, camifuera, chao y bueno, vamos a ver...